hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente se acaba de reportar el siguiente suceso en la zona de la palma en el país de españa es así entonces que las autoridades reportan nuevamente que el volcán cumbre vieja en las últimas horas ha aumentado su actividad volcánica y está empezando a emitir nuevas erupciones y nuevas explosiones a raíz de estas nuevas explosiones es que el día de hoy se ha formado justamente tal como se puede ver en las imágenes un hecho que los expertos han denominado como un tsunami de lava que está fluyendo a gran velocidad del volcán cumbre vieja tal como se puede ver en las imágenes es así entonces que se reporta que la lava fluye de este modo por todo el cono del volcán y está empezando a llegar a nuevas zonas que antes no habían sido afectadas por la lava del volcán que se está emitiendo en los últimos días es así entonces que finalmente los expertos mencionan que este tsunami de lava que se ha formado en el volcán cumbre vieja va en dirección al océano pacífico y está arrasando con todo lo que esté a su paso es así entonces como se puede apreciar en las imágenes impactante lo que se está viviendo en esta zona de la palma españa los expertos reportan entonces que se forma nuevamente un tsunami de lava porque la lava como se puede ver está viajando a gran velocidad y en gran abundancia por lo tanto hay que tomar las medidas preventivas mencionan los expertos hay que alejarse de este tsunami de lava porque es muy peligroso reportan las autoridades muy bien esta es la situación actual que se está viviendo en la zona de la palma españa estaremos ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima